Al igual que Javier Milei, Georgia Meloni también dio un discurso en ocasión de la asamblea de la ONU en Nueva York en el acto de premios del Global Citizen Awards, que son unos premios que da prácticamente Elon Musk, o que al menos ella lo ha recibido por parte de Elon Musk. En lugar de analizar, de hecho, el discurso de Georgia Meloni en la ONU, vamos a analizar el discurso de Georgia Meloni en esta gala de premios, donde ella recibe de la mano de Elon Musk el premio, y de la que podemos desprender alguna cuestión, no solo de tipo ideológico y filosófico, incluso de tipo sentimental. Sí, porque si Pedro Sánchez compró con nuestros impuestos un premio para recibirlo de la mano de Anna Hathaway en la ONU, para la organización de mujeres de la ONU, y al final tuvo que sufrir el desplante de la misma Anna Hathaway que decidió no ir, sí que Elon Musk fue a entregarle el premio a Georgia Meloni. Y creo que tenemos, en el fondo, podemos avanzar la hipótesis de que le entregó algo más que el premio. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar, sí, también, a nivel no verbal, las miradas, las complicidades entre Georgia Meloni e Elon Musk, esto lo dejamos para el final del vídeo, y te daré mi personal opinión al respecto, que no tiene desperdicio, no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos la gala, la posteó la misma Georgia Meloni, mi intervención para la ceremonia de entrega del Global Citizen Award, ¿vale? Vamos a verlo. Oh, qué romántico, madre santa, qué música, qué cosita, ¿eh? Oh, qué gesto, aquí hay romance, aquí ya, fíjate como Georgia Meloni, con qué dulzura, ella muestra, ha mostrado siempre mucha dulzura, salvo en los discursos, ha mostrado siempre mucha dulzura, incluso cuando se acercó a Joe Biden, que estaba desorientado, recordarás. Y toca el hombro, el brazo, y aquí tenemos. Ok, good evening everyone, thank you for having me. My deepest gratitude goes to Chairman John Rogers, President Frederick Kemp, the entire Atlantic Council for this distinguished recognition I am very proud of. And I think Elon, for the beautiful words that he had for me, and for his precious genius, for the era in which we live. Hay admiración por parte de Georgia Meloni con respecto a Elon Musk, ¿no? Esto es un genio para los tiempos en los que vivimos, ¿no? Ay, me estoy dando cuenta que, claro, yo lo estoy leyendo porque está traducido en italiano, pero tú no lo entiendes. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer aquí? Cada X tiempo, corto, para darte la traducción en español, más fácil. ¿O sobre el esfuerzo que el gobierno italiano está haciendo para reformar su país, para hacerse, de nuevo, un protagonista de la gestión geopolítica? Bien, me quedo aquí, te hago un resumen, básicamente está hablando de cómo el gobierno italiano está tratando de volver, a hacer Italia fuerte nuevamente, ¿no? Es como un Make America Great Again, ¿no? Sigue esa línea. Y, sobre todo, enlazando, ¿no? Alegando, pues, la histórica relación que tiene Italia con Estados Unidos, independientemente de los gobiernos, de las ideologías que siempre ha habido... En la línea un poquito también de Millet, siempre ha habido comercio, siempre ha habido voluntad de cooperar entre italianos y americanos, ¿no? Y aquí dice, podría haber elegido hablar también de la política internacional donde Italia se está manteniendo firme en respetar la libertad y la soberanía de los países. Entonces, ¿eh? Estamos dentro de una agenda ideológica muy a lo Trump, muy a lo Millet, como estamos viendo, muy a lo Santiago Abascal, a lo Alvise Pérez, ¿eh? Como político, es interesante lo que dice Giorgia Meloni, como político tienes dos opciones, ser un líder o ser un follower, ser un seguidor, ¿no? Sí. Comprar la agenda, el paquete 2030, o buscar la soberanía. Eso es lo que está diciendo Giorgia Meloni. ¿Actuar en pro del bien de la gente que te ha votado, de toda la gente de tu país, mejor dicho, o actuar en pro de los resultados y los sondeos, ser esclavo de esos sondeos para seguir gobernando, ostentando el poder, ¿no? A lo Pedro Sánchez. Mi ambición ha sido ser Giorgia Meloni y no ser Pedro Sánchez. No, esto no lo está diciendo ella, pero ella está diciendo, yo he elegido liderar en lugar de seguir, de comprar una agenda externa. Hoy, en cualquier caso, quiero ofrecerles una perspectiva diferente. Dejame comenzar por mencionar un op-ed recientemente publicado en la edición europea de Politico. Esta análisis fue enfocada en Meloni's nacionalismo occidental. El autor, que se llama el Dr. Constantini, argumenta que mi creencia política es en lo que podría ser llamado nacionalismo occidental, un pensamiento que, en su corazón, embriera la survival y la renaissance de la civilización occidental, que, según Constantini, es nuevo al sentido europeo. Aquí dice, sin embargo, voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de un artículo que salió, escrito por un tal Dr. Constantini, que dice que yo pertenezco a un pensamiento político que podía llamarse el nacionalismo occidental, ¿no? Y ella dice, pero bueno, yo no sé si llamarlo realmente, si la palabra correcta es nacionalismo. Dice, y no lo sé porque, normalmente, su terminología suele estar relacionada con palabras como autoritarismo, y dice, pero esta no es la cuestión. Pero sí es cierto que debemos atribuir a las palabras su significado real y que debemos y podemos sentirnos orgullosos de hablar de patriotismo. ¿Por qué no? Culturas, tradiciones y valores son lo que realmente encarnan, dan sentido a la palabra patriotismo. Ser patriota no tiene que ver solo con vivir en un lugar físico, sino con compartir culturas, tradiciones, valores. Cuando vemos nuestro flujo, si nos sentimos orgullosos, significa que nos sentimos orgullosos de ser parte de una comunidad y que estamos listos para hacer nuestra parte, para hacer su feo mejor. Y luego dice, por ejemplo, la bandera. La bandera no es solo una bandera, la bandera es la señal de que todos sentimos que pertenecemos a una comunidad y que estamos dispuestos a hacer algo para que esa comunidad mejore, crezca, evolucione. La oeste es más que un lugar físico. La oeste, la oeste, no definimos simplemente los países por un lugar específico geográfico, sino como una civilización construida durante los centavos, con los ingeniosos y sacrificios de muchos. La oeste es un sistema de valores en los que la persona es central, los hombres y las mujeres son iguales y libre, y por eso los sistemas son democráticos, la vida es secreta, el Estado... Aquí dice toda una serie, habla de toda una serie de valores que se pueden englobar dentro de la palabra de, digamos, civilización occidental, ¿no? Estados, naciones democráticas, igualdad entre hombres y mujeres, el ser humano está en el centro, hay libertad, hay defensa de la vida, hay Estado de derecho, el Estado es laico... Deberíamos avergonzarnos de estos valores, dice Giorgia Meloni. No sentirse orgullosos de esos principios es como mostrar un desprecio o una adversión a lo que forma parte uno de su propia casa, y esto se llama en griego oikofobia, que sería como el opuesto a la xenofobia, ¿no? Xenofobia sería el tener miedo, ¿no? Adversión a quien viene de fuera, y oikofobia sería tener odio o adversión a quien viene, a quien pertenece del mismo lugar, ¿no? Estaba en un momento de crisis, ¿no? Pero toda crisis esconde una oportunidad. Y ahora es el momento y la oportunidad requiere ponerse en juego y actuar, pasar a la acción. Pero para ello tenemos que recuperarnos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que volver a conectar con nuestros principios y ponerlos en valor. Básicamente está diciendo algo así. Trabajar en pro de esos principios. Giorgia Meloni, Michael Jackson. Se dice, I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been... And we know Ed, we know the song. Y aquí conocemos, cita, Giorgia Meloni, Michael Jackson, ¿no? Diciendo una canción que no sé cuál es. Dice, debemos de empezar por la persona que estamos viendo en el espejo. Y a partir de aquí inicia todo el trabajo. Dice así, sigue la canción. We have to start with ourselves, to know who we really are, and to respect that, so that we can understand and respect others as well. There is a narrative that authoritarian regimes care so much. It is about the idea of the inevitable decline of the West. The idea that democracies are failing to deliver. An army of foreign and male trolls and bots is engaged in manipulating reality and exploiting our contradictions. But to the authoritarian funds, let me say very clearly that we will stand for our values. Y luego ubica los regímenes autoritarios fuera de Occidente y dice que los regímenes autoritarios que están fuera de Occidente se basan mucho en querer declarar la decadencia de Occidente. Pero nosotros tenemos que seguir estando firmes y confiando en nuestros valores para poder hacer frente precisamente a ese enfrentamiento, ¿no? A esa provocación. Y luego cita a Ronald Reagan, que decía que ningún arsenal militar es más poderoso, o puede ser más poderoso que la voluntad de hombres y mujeres unidas, unidos y libres. It is a weapon our adversaries in today's world do not have. Y la voluntad de hombres y mujeres unidos y libres es algo que los adversarios de Occidente, los regímenes autócratas, no tienen y es nuestro valor diferencial, básicamente. Y estas son las armas que nuestros adversarios temen más, el hecho de que seamos libres. Por lo tanto, George Meloni con esto lo que quiere decir es que no cometamos el error de mermar las libertades, de restringir las libertades, porque las libertades son lo que nos hace diferentes de esos regímenes que no tienen nuestros principios, nuestros valores, nuestra cultura. Fíjate cómo va evolucionando el discurso de Meloni a lo largo de estos diez minutos, cómo inicia básicamente de una manera y se va, va, digamos, entrando cada vez más en profundidad en lo que es la esencia de los valores occidentales, y desplegándolos poquito a pocos. Muy, muy buen discurso que va, en fin, por grados, ¿no?, por fases. No podemos renunciar, por tanto, a nuestra identidad cultural y, por tanto, vuelve al concepto de soberanía lo importante que es, porque eso es el mejor regalo que podamos hacer a esos regímenes autoritarios cuando lleguemos al momento de echar cuentas. Es que es tremendo este discurso, es buenísimo. Y fíjate cómo al final defiende la soberanía nacional, que para algunos se, digamos, le quieren endosar la palabra, la simple, el simplismo de ultraderechista, ¿no?, cuando, sin embargo, dentro de esos valores, de esos principios que defiende George de Meloni, está la libertad, está la igualdad entre hombres y mujeres, unidos y libres, y que, gracias a ello, precisamente, van a poder hacer frente a esos regímenes autoritarios, regímenes autoritarios, que, sin embargo, aquellos que la llaman a ella facha, ultraderechista, etc., quieren imponer para hacernos parecer similares, precisamente, ¿a quiénes? A regímenes como China, como Venezuela, ¿eh? Fíjate cómo cierra también este discurso. Todas estas son conclusiones que estoy extrañando yo, pero te permiten reflexionar mucho, ¿no?, estas palabras de George de Meloni. Al, como se dice, al final de la feria, o a la, en italiano se dice, a la cuenta final, ¿no?, el patriotismo se convierte en la mejor elección contra el declinismo, contra aquellos que quieren el declino, el de occidente, ¿eh? Defending our deep roots is the precondition for reaping ripe fruit. Learning from our past mistakes is the precondition for being back to the future. I will also use the words of Giuseppe Prezzolini, perhaps the greatest conservative intellectual in the 20th century in Italy. He who knows how to conserve is not afraid of the future because he has learned the lessons of the past. We know how to face the impossible challenges that this era confronts us only when we learn from the lessons of the past. We defend Ukraine for... Fíjate, ¿no?, dice, solo podemos mirar al futuro, afrontar los desafíos que nos presenta el presente y el futuro si hemos aprendido algo del pasado. Está citando a un intelectual conservador italiano del 1900 que se llama Prezzolini. Which is exactly my choice. And I like to think that the reason why you have chosen me for this precious award is that you share this choice. Thank you. Y mi elección, básicamente, ha sido liderar, ha sido precisamente partir de quiénes somos y elegir el camino de la puesta en valor de nuestros principios, ¿no?, para, bueno, afrontar los tiempos actuales. Básicamente, así termina el discurso de Giorgia Meloni, resumido, para no hacértelo tan duro, tan pesado. Pero, bueno, ha habido mucho más y es este, digamos, flirteo entre Meloni y Musk. Musk y Meloni, fíjate, que en su post escribe, tan familiarmente, Gracias, Elon. Yo creo que eso se lo ha puesto también en el espejo de la habitación, escrito con pintalabios. A la mañana siguiente, tenemos aquí el, bueno, podemos poner el audio. ...has done an incredible job as the prime minister of Italy. Italy is experiencing record economic growth, record low unemployment. It's great. It's great. And she is also someone who is authentic, honest, truthful, and that can always be said about politicians. Well, it's... Fíjate aquí qué miradas, ¿eh? Por eso te digo lo del pintalabio en la habitación. Estos dos, yo creo que tienen algo. Y creo que no soy el único en pensarlo. Así que hemos pasado del He for She, de Pedro Sánchez, por Anna Hathaway, que ha sido un chasco, al She for He, de Giorgia Meloni para Elon Musk. Decía que no soy el único. Fíjate qué mirada, ¿eh? Yo creo que sí que hay algo, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Aquí te dejo el... la opinión del vídeo. ¿Crees que hay algo entre Giorgia Meloni e Elon Musk? Tal vez te esperaba que lo hubiese entre Giorgia y Javier Milei. En fin, ese otro romance del que hablamos hace unos meses, posible romance. En fin, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí que hay algo. Creo, sinceramente, que hay algo más. Si Pedro Sánchez no se ha comido una rosca, aquí sí que, por el otro lado, alguien, estoy convencido que ha intercambiado fluidos corporales, por decirlo de alguna manera. Pero quiero conocer tu opinión al respecto, al respecto de cualquiera de las dos experiencias. ¿Con quién te quedas? ¿Con la pareja, la fallida pareja Hathaway-Pedro Sánchez? ¿O con Meloni Musk? M-M. Meloni Musk. Mola, ¿eh? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!